Uno nunca tiene miedo de lo desconocido, uno tiene miedo de lo conocido llegando a un fin. Krishnamurti. Apegos difíciles de renunciar, a los cuales es muy difícil renunciar. Por eso la vida nos enseña y nos invita definitivamente a amar las personas que están a nuestro lado, a amar lo que tenemos, a ser agradecidos con Dios y con la vida por lo que nos ha dado, pero no a poner nuestra confianza, ni todo nuestro amor, ni apegarnos definitivamente a nada, porque todo esto va a pasar al final, porque todo lo que hoy tenemos aquí tal vez mañana no lo tenemos, porque la vida que se nos fue entregada hoy mañana no es una promesa. Por eso aprovecha cada instante, por eso no le tengas miedo a lo desconocido, no le tengas miedo a irte, no le tengas miedo a perder. No, tenle miedo al día que te quedes estancado, tenle miedo al día que te acases y que te quedes ahí en el piso, que te quedes llorando, que te quedes, bueno, perdido. Ese día sí, ten temor. Mientras tanto no, mientras tanto vive de la mejor manera. Mientras tanto haz las cosas de la mejor manera. Ama, sé responsable, ayuda a los que están a tu alrededor, sé fraterno, sé amable. Y verás que al final de la vida, en el atardecer de la vida, como dice el poeta, cuando vayamos a ser medidos por el amor y la caridad con que vivimos, no tendrás nada que deber, no tendrás nada que temer. Una invitación bien bonita para ti el día de hoy. Bendiciones. 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 Gracias.